La Diputación Provincial de Ciudad Real va a salir al rescate de todos los ayuntamientos de la provincia y va a apostar fuertemente por esta inversión en este plan, no solo para este año, va a ser un plan continuista, va a ser un plan que se va a mantener a lo largo de la legislatura, porque lo que queremos es que todos los municipios puedan paliar el grave problema que sufrimos en la pérdida de agua en nuestras redes de abastecimiento. Hoy podemos hablar de un rotundo éxito de este programa de renovación de redes de abastecimiento de agua, el cual ha sido solicitado por 91 municipios de nuestra provincia por una inversión total de 9.253.428,45 euros.